¡Suscríbete al canal! Muy bien. ¿Dónde estás? Elyusha, acabo de salir del médico. ¿Y qué es eso detrás de ti? Adivínalo. Te doy tres intentos. ¿Es esa la cuna? Sí, mira. Enséñamela, por favor. Es blanca. Justo como tú querías. Pero si no se puede comprar cosas para el bebé por adelantado. Nina, pero qué tonterías. Yo no creo en eso. Mira qué color más bonito. En cuanto la vi en la tienda, no pude resistirme. A ver, voy para allá. Quiero verla yo misma. Subo al auto. Sí, te espero en casa. Maneja con cuidado. Ya tiene tres semanas. ¿Estás seguro? Tendrá que hacer un análisis y mirar los parámetros. Pero le puedo decirle adelantado que sí, está embarazada. Gracias, señor doctor. No hay de qué. Agradezcaselo a su esposo. Denle la buena noticia. Normalmente vienen juntos. Sí, pero hoy va atrasado. Bueno, adiós. No se olvide del volante para el análisis. Sí, gracias. ¿Aló? ¿Serio? ¿Ya dónde estás? Lo logramos. Marisha, amor mío. Quedé atrapado en un terrible atasco. Estoy en dos minutos. Dima, ¿de qué bebé me estás hablando? No es el momento. Me está yendo tan bien mi carrera. Y habrá muchas oportunidades más. Juliana, no cometas una locura. Déjame pensar en algo. Ya he tomado una decisión. No podrás hacerme cambiar de opinión. Dios mío. Hay que llamar a una ambulancia. Dima. Yo iba manejando y ella vino de frente. Giré el volante, pero atropillé a una persona. Ese hombre me salió de repente. No lo vi. No sé qué hacer. No, no, no. No se mueva, por favor. Por favor, no se mueva. Dima, no sé qué. Todo va a estar bien. Dima, por favor. Respire, respire. Voy a presionar la herida. Lo he comprimido. Todo va a estar bien. No se mueva, por favor. He detenido la hemorragía. Tanta sangre aquí. Me da ganas de volver. No se queden aquí parados. Llamen al médico. Ayuden. Ayuden, por favor. Hay un accidente. Un hombre está muriendo. Vamos. Por favor, ayuden. Dima. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde está? Ahí. Vamos. ¡Siriose! ¡Siriose! Cuidado. No se puede tocarlo. ¡Siriose! Tranquila. Mi amor. Hidroxetil y un mililitro de adrenalina. No suelte la mano hasta que yo aplique el torniquet. Sí, lo sostengo. Ya puede soltar la mano. ¿Puedo? ¿Puedo, sí? Sí, sí. ¿Es usted médico? ¿Es médico? ¿Cómo? Va a sobrevivir. Va a vivir. Dele las gracias a ella. Un par de minutos más y no lo hubiera contado. Un momentito. Perdón. Ya, cálmate. Espera acá. ¿Se encuentra mal? ¿Qué sucede? Me duele. ¿Qué? Me duele mucho. Producción Star Media presenta... No, 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 no. Un giro hacia la felicidad Ocho años después Eluja ¿Por qué te demoras tanto? No quiero llegar tarde a la reunión escolar ¿Por qué estás ahí parado? Mina, ¿qué camisa me queda mejor, ah? La azul, te ves muy presentable con ella ¿Y la corbata? Esta Espera Un momento A ver ¿Qué quiere el director de ventas para cenar esta noche? Haga un pedido, señor No lo sé Aunque si me ascienden, tendremos que hacer una fiesta Hiciste un gran trabajo Claro que te ascenderán Y te subirán el sueldo Necesitamos el dinero Para pagar la FIF, ¿no? Nina, pero... ¿Qué dices? Llevamos ocho años intentándolo y nada Aún no hemos probado todas las opciones Ay, Nina Ya hicimos de todo Hicimos análisis, inyecciones Incluso bebimos hierbas Hasta fuimos a un viviente Yo, sí, pero quizás Nina, no hay ningún quizás Es hora de que paremos Y aceptar el hecho de que Dios nos dio solo un hijo Nina, ¿vienes conmigo? Llegarás tarde al colegio Voy Atención, por favor Queridos alumnos de primer grado Damos la bienvenida a los que vinieron a nuestro colegio por primera vez Hoy acudirán al aula por primera vez El 1 de septiembre es un día muy emotivo Tanto para los profesores como para los alumnos y sus padres Les deseo que sean dóciles y aplicados Y a nuestros profesores les deseo mucha salud, paciencia y buen entendimiento con los alumnos Les deseamos éxito y alegría en el nuevo año académico Éxitos en su camino hacia nuevos conocimientos ¡Mi globo! No pasa nada ¡Mi globo! No te preocupes Se fue volando Está bien, te compraré otro No quiero otro, quiero el mío Por favor, presta atención Les deseo que tengan éxito, confianza en sí mismos, metas ambiciosas Y a nuestros profesores les deseo logros profesionales Chicos, pónganse en fila en parejas y vamos a hablar Yo no voy a ir Hagan una fila en parejas Muy bien ¿Qué quieres decir con eso? Lo que oíste Odio este colegio Katia, por favor, para Mira lo que tengo para ti Tú irás primera, haciendo sonar la campana Y los demás te seguirán Voy a ser la principal Claro ¡Qué guay! Todo va a estar bien Gracias, pensé que no podía acalmar Es usted Disculpe, yo... Venga, vámonos, chicos Muy bien Tómense de las manos y vámonos Vamos, vamos, por aquí Cuidado, paz Esto es para usted Gracias Pasen, chicos No se demore, pasen Pasen a Laura Ahora no puedo hablar Sí, ya voy para allá Ofrezcales algo, no sé Un té o un café Ya, hasta ahora Sí, Julia Todo fue bien No, no tomé fotos Y tampoco hice vídeo Pues porque Katia se portó mal Si hubieras venido a la reunión Las hubiera tomado Además, Katia fue la única hija Que vino sin su madre Ya, los clientes esperan Sabes, hago yo todo solo No me ayudas en nada Voy a perder mi trabajo de reparaciones Adiós Sí, diga Les recuerdo que a partir de hoy No son solo niños y niñas Llevan el título honorífico de alumnos ¿Están listos? Y hoy mismo haremos un viaje emocional al mundo del conocimiento ¿Están listos? ¡Sí! Esto es segura de que les encantará Les deseo que durante este viaje se hagan amigos Y aprendan muchas cosas nuevas ¿Y esto qué es? ¿Saben lo que significa? Que nuestra primera clase llegó a su fin ¿Y qué vamos a hacer ahora mismo? ¡Vamos a hacer un reloj! ¡Vamos a descansar! ¡Cálmense! ¿Quién sabe qué hay que hacer para responder? ¡Yo, yo! ¿Quién recuerda? Yo recuerdo A ver, ¿quién lo sabe? ¡Yo! ¡Por favor! ¡Pregúntenme a mí! A ver, a ver, a ver Milana Vamos a tener un recreo Tienes toda la razón Siéntate, por favor Pero si yo soy la principal Bueno, chicos La clase ha terminado Vayan a descansar Cuando el timbre suene Vuelvan a la aula ¡A jugar! ¿Juguemos al pilla-pilla? ¡Vamos! ¡Tú la llevas! ¡No, tú! ¡Atrápame! ¡Venga! ¡Sí! ¡Para! ¿Quién persigue? ¿Quién es el perseguidor? Niños, cálmense Chicos, esto es el colegio No se permite correr aquí Cálmense, por favor No puedo Solo tuve una clase y ya me mareo Extrañé tanto este alborotero Durante el verano Además Si los niños hacen ruido Entonces están bien ¡Tú la llevas! Mira a esa niña ¿Es tuya? Sí No es una niña Sino un huracán ¿Qué pasó? ¿Sabes de quién es esa hija? La mujer que ocasionó el accidente ¿Te acuerdas? ¿Qué accidente? Espera Espera ¿Entonces por culpa de su madre no puedes? Vaya Mi hijo habría empezado el primer grado este año Sigo sin entender por qué a su madre Solo le pusieron una multa y le quitaron el carnet de conducir Tenía atenuantes ¿Te acuerdas que estaba embarazada? Sí Tu voz verde Esto es parte del pasado Hay que pensar en el futuro ¿No? Tengo tantas ganas de tener un bebé ¿Qué tal si damos una paliza a esa sinvergüenza? Arrojamos pintura negra sobre su parabrisas También podríamos aplicar sellador a las cerraduras Pinchar las ruedas O meter algo dentro del tubo de escape Sveta Me das miedo ¿De dónde sacaste esas cosas? ¿Cómo sabes tanto de eso? ¿Dónde crees que estamos trabajando? En el colegio Aquí uno aprende cosas peores Una vengadora de panza grande Ya, claro Mi hijo es un mandón ¿Y tú cómo estás? Mejor que nadie Tendré a este bebé y lo criaré Pero tengo en cuenta Que estaré a tu lado Puedes contar conmigo No te preocupes por mi, Nina Muchas mujeres tienen hijos de los hombres casados Voy a salir adelante A ver Niños La clase empieza Pasen el aula Rápido Apúrense Venga Pasen el aula Rápido Vamos No corran Pasen tranquilos al aula Nina Ya he llegado ¿Qué tal? ¿Puedo darte la enhorabuena? Te dije que te iban a ascender ¿Ya los celebraste? Sí Solo un poco Veamos A ver Huele realmente delicioso Hice pato asado con manzanas ¿Pato? Excelente elección Así Ya Bien Bueno Brindemos Por el pato Por mi ascenso Y por tu primera clase Gracias Dame un beso A ver Bueno Cuéntame ¿Cómo están los diablillos? Son chicos muy buenos Los extrañé mucho en verano Pero Tú no te imaginas Cuéntame Una alumna mía Vino con su padre ¿Y qué ocurre? ¿No quiere pagar el dinero del comité? No Fue su esposa Quien ocasionó el accidente ¿Qué dices? Sí ¿Te acuerdas? Estuvo en el juicio Pero hoy ni siquiera me reconoció Es una molestia ¿Y no se puede Cambiar de clase a esta chica? ¿Y ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué les diré a sus padres? Perdonen Me duele ver a su hija Porque perdí mi hijo En un accidente Y me quedé estéril Nina Te lo ruego No hablemos de eso hoy Hoy no El pato se está enfriando Sí Entiendo Pero De verdad No sé qué hacer Olvídalo Y respecto a la chica No le prestes atención Ya está ¿Y cómo no le voy a hacer caso a la niña? Si no tiene nada que ver con eso Y Lush Sí soy maestra Claro que la voy a tratar como a los demás niños Son problemas míos Bueno Me voy a dormir Gracias ¿Vienes conmigo? Sí Solo voy a recoger los platos Papá ¿Puedo columpiarme? Katia, llegamos tarde ¿Y después de las clases? Papá, por favor Por supuesto que sí Venga, vamos Sí ¿Milana? ¿Misha? ¿Dania? ¿Sereosha? ¿Quién falta? Katia ¿Y dónde está? Buenos días Ya estamos acá Venga, venga, rápido Hagan una ayuda Discúlpeme, no recuerdo su nombre Nina Ivanovna Nina, verá Yo hoy trabajo hasta tarde Me retrasaré Tal vez su mamá pueda recogerla No, ella no puede ¿Podría Katia esperarme en el colegio? Sí, de acuerdo Me quedaré con ella ¿Sabes? Su cara me resulta familiar Sí, nos vimos en la reunión Pasen al aula, chicos Está bien, venga ¿Listos? Y parejas, por favor Y pasen al aula Tranquilitos Rapidito Muy bien Chicos, hoy nos vino a ver Este osito maravilloso Este osito maravilloso Es costumbre agasajar a los invitados ¿Verdad? Sí Para darle de comer las vallas ricas Tienen que adivinar un acertijo ¿Acaso podrán hacerlo? Sí ¿Seguro? Sí Muy bien Vamos a ver Acertijo número uno Un gancito y tres patitos Está nadando en un lago Me pregunto cuántos cachorros hay en el lago Yo sé la respuesta Cachucha No grites la respuesta Les voy a preguntar a todos Sasha Cuatro cachorris Cachorros Muy bien Ven aquí Dale de comer Tiene mucha hambre Una Dos Tres Tres Cuatro Siéntate Otro acertijo Escuchen atentamente Un erizo caminaba por el bosque Y encontró hongos Dos debajo de un abedul Uno debajo de un álamo ¿Cuántos hongos tiene en la cesta? Yo, yo sé Chucha Milana, por favor Tres Y eso es correcto Dale de comer Mira cómo le gusta Una Dos Tres Siéntate Otro acertijo Los niños le dieron a su mamá Tres camomilas doradas Y dos azulejos alegres ¿Cuántas flores tiene el ramo? Por favor, Katyusha Seis Piénsalo bien Cinco Correcto ¿Es correcto, chicos? ¡Sí! Muy bien, Katia Dale de comer ¿Qué es lo que hiciste, Katia? ¿Pero qué hiciste, Katia? Dejen de gritar Cuidado con los vidrios rotos Katyusha, ¿qué pasó? El osito está gordo Está lleno Vuelvan a sus asientos Seamos sinceros Tú nunca hablarás con ella Seguirás viéndome a ratos Yo tengo que pensar en mí Y en nuestro hijo Él no tiene la culpa Ya, no puedo hablar Tengo una clase Chao Hablamos después Te distraigo No pasa nada Necesito tu consejo Katia me tiene muy preocupada Siempre intenta ser el centro de atención ¿Es esta la primera vez que te toca un niño difícil? Bueno, muchos niños tardan en adaptarse al colegio Eres demasiado empática Intenta hablar con su mamá ¿O esto es difícil para ti? No, debe haber un diálogo entre padres y profesores Pero su mamá nunca viene Es su papá que la lleva al colegio Entonces habla con él Aún mejor Tienes razón Vámonos ¿Por qué no puedo jugar en el patio del colegio? Sí, puedes Simplemente no tienes con quién Todos los niños ya se han ido Podría jugar sola Mi padre me lo deja ¿Y tu mamá? Papá Amor mío Buenas tardes Discúlpeme, tuve mucho trabajo No pasa nada ¿Puedo hablar con usted un momentito? Podría ser mañana Tenemos prisa Sí, pero es acerca de Katia No le quitaré mucho tiempo Oye, ¿aguantarás? Ve a jugar Vamos Verá Katia ya tiene problemas para adaptarse al cole Tenía que decírselo Creo que se acostumbrará Es una etapa difícil para un niño Tenemos un psicólogo muy bueno en nuestro colegio Tal vez pueda hablar con Katia ¿Por qué un psicólogo? Ella se encuentra bien y tenemos una buena relación familiar ¿Para qué un psicólogo? Solo quería ayudarla No, no hace falta entonces Lo arreglaremos Katia, vámonos Oiga ¿No será que usted no puede adaptarse a ella? ¿Yo? Sí, puede ser Gracias Nos vamos Hasta luego Vaya, parece que tu profesora es estricta Me parece haberla visto antes No sabrás dónde, ¿eh? No entiendo por qué reacciona de esa manera Solo quiero ayudar a su hija Si la niña tiene una etapa difícil Hoy más que nunca Necesita apoyo y amor Y puede recibirlo solo en su familia Entonces habla con los padres Lo llamé, ¿estás escuchando? Tú y Svieta parecen estar conspirando ¿Y qué tiene que ver Svietka? Simplemente no entiendo por qué gastas tanta energía en una niña que ni siquiera es tuya ¿Crees que si no es mía, debo hacer la vista gorda? Soy su profesora No puedo ser indiferente Nina Nina No solo esa niña Necesita amor y apoyo Sí, claro Perdón Hablo demasiado del trabajo Buenas noches No solo esa niña Creo que las prohibiciones no son una solución No es una solución con los niños tan difíciles como Katia Hay que elogiarla todo el tiempo Ah, perdón ¿Qué dijiste? Ah, elogiarlos Sí 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 Hay que hacerla comprender Que no hay necesidad de ser el centro de atención Que todo el mundo la quiere tal y como es ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Debes pa' ir Ah, no Estoy bien A ver, mírame Tienes los ojos rojos ¿Has estado llorando? Me siento tan torpe Ando como un pato Jadeo Estás guapísima Eres una pata encantadora No, en serio Te queda muy bien Ay, perdona Ay Ya, me voy Nos vemos Adiós Hasta ahora ¿Aló? Oye Ven a verme esta noche Tenemos que decidir qué hacer Yo no aguanto más A ver La primera parte de la tarea La hicieron a la perfección Y no es de extrañar Han conocido plastilina desde la guardería ¿Sí o no? Sí Muy bien Estoy orgullosa de ustedes Buen trabajo Hemos formado pequeñas bolitas Las hemos juntado Y obtuvimos orugas Ahora vamos a decorarlas Sí Miren Sasha ya las ha decorado con pequeñas manchas Ay, qué precioso ¿Verdad que salió muy bonito? Sí ¿Y tú qué tienes? Y yo las decoré con rayas Ay Las rayas también se ven muy bonitas Mire Katia ¿Por qué estás cortando la bufanta de Nina Ivanovna? Katia ¿Qué haces? Katia Katia ¿Qué haces? Quiero que sea peluda ¿Qué haces Katia? Apártate Miren qué bonito Qué feo La fea eres tú Y ella es peluda Dale esto Miren Se está moviendo ¿Qué está pasando? Se está moviendo De verdad le gusta Sí, me gusta mucho ¿Puedo dejarla en su escritorio? Claro que sí Chicos Una idea Hagamos un campo de mi escritorio Y todas sus orugas van a vivir aquí Tráiganlas ¡Sí! 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 A ver Aquí tiene Tráiganlas todas Hagamos un claro grande Muy bien Así Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Espera Yo lo hago Siéntate ¿Por qué no me pidiste Que te ayudara? No deberías levantar peso Me he vuelto tan torpe Dámelo Como si mi cuerpo No me perteneciera Y por qué estás tan feliz Creo que encontré una manera De acceder a Katia Ay, Nina No deberías gastar tanta energía En ella Venga, vamos Pero despacito Pinzas Aseguramos Legamos Milana ¿Y dónde trabaja tu mamá? En una tienda Y la mía en un banco Tiene mucho dinero Y la mía en una cafetería Me trae pasteles Guau Me encantan los pasteles Pasteles Qué gracioso Mi mamá Es la América principal Del país ¿Cómo que la principal? Así de fácil La principal Es la principal Mentira No Ella ni siquiera viene A buscarte Es porque cura a la gente No mientas No tienes mamá Eres tú Quien no tiene mamá Huérfana ¿Qué dijiste? Estúpida Eres huérfana Eres huérfana 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 Cállate, cállate. ¿Quién te lastimó? ¡Es por ella! ¡Me empujó! Cachush, ¿por qué dices eso? Imagínate. Los productores dicen que el canal quiere encargar una nueva temporada. Y yo voy a protagonizar. No, Ulya. Esto no puede seguir así. No podemos continuar así. Estoy abrumado. Yo... Prima, no exageres. ¿Cómo que tuvo un chichón en la cabeza? No tengo ni idea. Dice que la profesora la empujó. ¿Y lo dices en un tono tan tranquilo? ¿Pero cómo que tranquilo, Ulya? ¿Qué estás diciendo? Conoces muy bien a tu hija. Ella no es sencilla. A ver, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Por favor, te lo ruego. No comiences otra vez. ¿Cómo que no? ¿Por qué no la protegiste? Chicos, dense prisa. Llevamos media hora de retraso. Dima, ¿me estás tomando el pelo? Tuvo una lesión en el colegio. ¿Por qué no vigilan a los niños? Ulyana, le voy a retocar el maquillaje. Es la obligación de los dos padres cuidar de los hijos. Y yo esto lo estoy haciendo solo. ¿Me entiendes? Estoy muy cansado ya. ¿Quieres armar un escándalo? Adelante, hazlo. Yo ya no puedo más. No te molestes. Tengo unos días libres. Vendré y me encargaré de eso, si tú no puedes hacerlo. Muy bien, porque ella solo te ve por la televisión. ¡Katia! ¡Katia! Mamá vendrá con nosotros. Mamita, ¿cuándo vas a venir? Muy pronto, Katyusha, no te preocupes. ¡Hurra! No dejaré que nadie lastime a mi hija. Pensé que era un colegio decente. Y resulta que es un desastre. Levantan la mano a los niños. No exagere, por favor. Lo averiguaremos y tomaremos medidas. Yo no estoy exagerando. Voy a presentar una queja para que se investigue a quién contratan. Cuidado. Tú sabes que yo no la empujé. Intervine para ayudarla. Nina, no te tortures. Eres una excelente profesora. Todo el mundo te cree. Dios, es una pesadilla. Eso no me está pasando a mí. Nina. ¿Qué? No te desanimes. Puedo. Esa es Nina Ivanovna. Hablemos tranquilamente. Será mejor que arreglen el conflicto de forma amistosa. Entonces es ella. ¿Quién golpeó a mi hija? ¿Decidiste descargar tu rencor en mi hija? ¿Qué? Esto no quedará impune. ¿Qué fue eso? Nina Ivanovna. Tengo que apartarla del trabajo. Hasta que esto se resuelva. Trate de entenderme. No tengo otra opción. Papá, ¿puedo correr? Estuviste corriendo. Quédate quieta, ¿quieres? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿De qué hablas? ¿No la reconociste? ¿A quién no reconocí? No entiendo. Mamá, ¿puedo ir a pasear? Ya te dije que no. Claro, cielo. Ve a pasear. ¿Pero qué estás haciendo? Ya le dije que no. Espérate. Esa profe perdió a su hijo en el accidente. ¿Te acuerdas? Eso es temerito. Se encuentra mal. Me duele. ¿Qué? Me duele. Demonios. Y yo me preguntaba dónde la había visto. Ella se está pingando. ¿Cómo eres capaz de decir eso después de todo lo que pasó? ¿Le tienes lástima? Y yo no. Ella recibirá su merecido. Katia, cielo. Espera. Katiusha, vámonos. Por favor, basta ya. Déjalo. Dame la manito. Bienvenidos al programa informativo. Yo y mis compañeros les informaremos sobre las noticias más importantes del día. El alcalde de nuestra ciudad firmó un decreto sobre la celebración del tricentenario de la ciudad. Los accionistas de una zona de élite, Cúpulas Doradas, recibirán su debida compensación. Y ahora pasaremos a las noticias urgentes. Algo horrible ocurrió en el colegio número 7. Una profesora de primaria golpeó a la hija de la famosa actriz Ulyana Kovaleova. La actriz insiste en que se tomen medidas legales contra la profesora que golpeó a su hija y sea severamente castigada. Según la actriz, su hija es una niña tranquila y buena que fue atacada por una compañera de clase. En lugar de separar a las niñas y castigar a la culpable, la profesora empujó a su hija. La actriz tiene intención de llevar el caso hasta el final, ya que su hija sufrió un grave daño psicológico. Los padres insisten en que la profesora sea suspendida hasta que se realicen las investigaciones. ¿No? Tenemos con nosotros a la directora del centro educativo para decir unas palabras. Mamá. Cuando uno envía a su niño al colegio, quiere estar seguro de que esté bien. ¿Me entiende? Qué horror. ¿Y tú quieres que Fania vaya al colegio? Estará más seguro en casa y no sabes qué le pueda pasar a mí. Nuestro canal recibió los vídeos de la inauguración del primer día del colegio de parte de los padres. A nuestros profesores les deseo logros profesionales. Chicos, pónganse en fila en parejas y vamos al aula. Es tan joven, ¿quién lo hubiera pensado? Su cara me resulta familiar. ¿No es esa la chica que te salvó? No sé. Imagínese. Es una profesora. De primaria. Andrei, pasa a verme. Los padres elegieron este colegio pensando que esos hijos iban a estar seguros. ¿Leyeron comentarios positivos? Esto es muy interesante. O Belova. No me acuerdo. Y ella empujó a una alumna, a una niña pequeña. Exigimos que Nina Belova sea suspendida de sus funciones. Muchas gracias. Seguiremos compartiendo con ustedes esta historia en nuestro canal. Sergey Vadimovich. Busca el archivo del caso en el que fui atropellado, ¿quieres? Una de las víctimas me ayudó. Su apellido es Belova. Encuéntrala, por supuesto. ¿Qué piensas hacer? Mmm... Aún no lo sé. Deja de jugar con el brócoli. Toma, bébete el jugo. Vamos, bebe. ¡Otra vez! Sí. Vimos a su madre y el director la llamó a su oficina. No me digas. ¡Qué dolor! Sí, no desearía esto a nadie. No me lo puedo creer. ¡Nina! ¿Cómo estás? Fatal. Zeta, esto es una vergüenza. ¿Por qué me está pasando esto? Suave, suave. ¿Qué te pasa? Me duele el abdomen. No te preocupes. A ver, tú no te preocupes por mí. Todo va a estar bien. Buena suerte. Nina Ivanovna, dígame la verdad. Todo el mundo sabe que usted es una excelente profesora. Pero... Llegó una orden de arriba. Los medios nos están atacando. Los padres armaron un escándalo. Aquí, escuche lo que dicen. Hay que expulsar a patadas a tales profesores. Cerrar el colegio. Meter al director y a la profe a la cárcel. Eso es lo más inofensivo de lo que dicen. Me gustaría ayudarla. Lo digo con sinceridad. Pero... Pero no podemos luchar contra una estrella. Lamentablemente... Nina Ivanovna. Será mejor que... Lo hago usted misma. Bueno, me tiene que entender. Quien sabe. Tal vez... En cuanto todo se calme... Hola, Elluja. Hola, Nina. No puedo hablar ahora. Te llamaré después. No. No puedo hablar ahora. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Te llamaré. No puedo hablar. Bien. 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 No, no, no. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Estás limpiando la casa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y esa foto de allá? ¿Se cayó? Llevan mucho tiempo. ¿Qué dices? Los vi al lado de la tienda. Me refiero a eso. ¿Desde hace cuándo? Ahora me doy cuenta. Cuando fui al hospital para un chequeo, yo misma pedí a Sveta que cuidara de ti. Bueno, que te diera de comer y de beber. Que te planchara la ropa. Qué ingrata soy. Ni siquiera se lo agradecí. Cuando la vea, lo haré. Nina, no es en absoluto lo que piensas. ¿Qué en concreto? ¿Qué es eso que no entendí bien? Tal vez yo sea una estúpida. Explícame qué es lo que entendí mal. Que mi amiga está embarazada de ti. Que hoy estaban comprando una cuna. Igualita a la que compraste para nuestro hijo. Nina, hablemos tranquilamente. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Es porque no puedo embarazarme. Nina, para. Basta ya. Sí. Lo mejor será que te lo cuente todo. Estoy cansado de mentir. Nina, no podía continuar así. Quería olvidarme del accidente y de la pérdida de nuestro hijo. ¿Pero cómo? ¿Acaso se puede olvidar esto? Sí se puede, Nina. Sí se puede. Te quedaste en ese día. No conseguiste salir adelante. Perdóname, pero quiero tener hijos. Y tú... No eres capaz de tenerlos. Buenas. Sí, me gusta tu abrigo. Parece ser una mujer decente. Imagínense. Pero golpeó a una... Jesús, madre. Dios. Y las botas son muy buenas. Te quedan muy bien. La temporada de invierno acaba de empezar. Hola, disculpen. ¿Es aquí donde vive Nina Pelova? Sí. Ahí está su auto. ¿Quién sería? ¿El investigador? No, 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 no. No, 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 no ¡Dios! ¿Pero qué está haciendo? ¿Acaso no ha visto la señal? Está prohibido girar. Podría haber tenido un accidente. No importa. Nadie va a llorar por mí. No diga eso. Venga, bájese. Oiga, usted no puede manejar en semejante estado. Yo la llevaré. Dígame a dónde necesita y yo la llevaré. Yo mañana recogeré el auto. Iré yo sola. Cierre la puerta, por favor. Deme la llave. Quiero dormir tranquilo hoy. Y no podré hacerlo hasta que la lleve a un lugar seguro. Está bien, bájese antes de que alguien llame a la policía. Así. Muy bien. ¿Cómo se encuentra? ¿Es usted Nina Velova? Sí. Me he convertido en una celebridad local. Todo se olvida. Aquí le dejaré el teléfono de mi jefe. Llámele y arréglalo con él. Cálmese. Todo irá bien. ¡Muja! 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 Nina, ¿acaso dormías? Estoy esperando ya diez minutos Vine a hablar No estaré mucho Déjalo ya También estoy empadronado acá ¿Qué quieres? Divorciémonos civilizadamente ¿Tomamos un té? Llevé a Asviet a la clínica por la mañana y no tuve tiempo apenas de desayunar Nina Hay que repartir el apartamento Pronto Sveta tendrá al niño y su apartamento es realmente pequeño Oye, ¿dónde está el té? Se acabó ¿Y el café? Ah, ya veo Al menos comes algo, ¿no? Nina No está bien Te entiendo Pero debes salir adelante Lo pondré ¿Qué? Pondré el departamento en venta Ah, entiendo Gracias Está bien, ¿me voy? Para cualquier cosa, llámame No somos extraños Por supuesto Lo haré Adiós Adiós ¿Cuántas veces les he dicho que no se puede morir? Nina, cielo Entiéndame Después de ese escándalo, el consejo directivo no aprobará su candidatura Sí, lo entiendo Intente entrar en una escuela privada Ya lo intenté Qué desgracia que se cruzara en el camino de esa estrella Ya Muchas gracias Adiós Que tenga suerte Adiós Producción Star Media presenta Adiós 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 Un giro hacia la felicidad Un trozo de salchicha, por favor Un pan integral La leche Aceite de girasol Y azúcar ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta Mil trescientos cuarenta y cinco Aplique A ver Se ha rechazado el pago Intente otra vez Venga No hay suficiente dinero en su tarjeta ¿En serio? ¿Puedo pagar en efectivo? Sí, pero rápido La gente está esperando Está retrasando la fila ¿Y si retiramos el azúcar y la salchicha? ¿Cuánto será? De acuerdo Son seiscientos días Un momentito ¿Qué tienes? Deseprisa, por favor Lo siento mucho Que sea más rápido, por favor De verdad Lo siento mucho Rápido, por favor Muchas gracias Está bien, adiós ¿Qué deseas, señora? Deme ¿Eso? ¿Qué es? ¿Es suyo? Qué despistada soy Gracias Una salchicha entera, por favor Sí, dígame Buenas tardes Soy Lina Beloba La verdad No sé por qué le estoy llamando Pero... Ha hecho lo correcto Me gustaría ofrecerle un trabajo ¿Podría venir a mi casa Para hablar de los detalles? Se está burlando de mí En absoluto, Nina Necesita trabajo, ¿cierto? Sí, mucho Entonces, ¿podrá venir? ¿Cuándo? Ahora mismo Si no le importa Le enviaré la dirección La espero Pase, por favor Ahora viene Sergui Platí, Verónica Gracias Me alegro de verla de nuevo Nina Suave, suave No se mueva, por favor No se mueva Tranquila He comprimido la herida Todo va a estar bien Vaya Si es usted Sí, como puede ver Sigo caminando por este mundo En gran parte Gracias a usted No exagere De verdad No hice nada especial Cualquier persona Lo habría hecho en mi lugar No lo creo Pero la invité Para hablar del futuro Y no del pasado Siéntese Del futuro de mi hijo Necesito un profesor privado ¿Y cuántos años tiene? Buena pregunta Ocho ¿Y por qué no lo envió a la escuela? Mi esposa y yo pensamos que la educación privada es más efectiva Además, nuestro hijo No es muy sociable ¿Pero por qué me eligió a mí? Quizás Ha oído que Sí, estoy al tanto de sus problemas Y no creo que usted sea capaz de Golpear a un niño Gracias Usted me ayudó a mí Y ahora es mi turno Puedo ofrecerle pensión completa Con el alojamiento incluido Y un salario muy competente ¿Cuándo puedo empezar? Mañana mismo ¿En serio? Buenas tardes Buenas tardes Svetlana Haga el favor Acompañe a Nina al auto Está bien Mi conductor la llevará Gracias Por cierto La comida estará incluida Así que No es necesario que traiga sus alimentos Ya Voy a tenerlo En cuenta Hasta luego Sirius ¿Por qué no pidiste mi opinión? Ella golpeó a una niña ¿Por qué la invitas aquí? Una persona que sin dudarlo Se acerca a salvar la vida de otra persona Es incapaz de golpear a un niño Sirius Escúchame Todo será como yo diga ¿Qué? ¿Qué? Voy a traerte una pastilla ¿Qué? Princesa, es hora de despertarse Aún no La princesa está durmiendo Incluso las princesas tienen que levantarse para ir al colegio No voy a ir a la escuela hoy ¿Y eso por qué? Me lo permitió, mamá ¿Tu madre? Te espero en dos minutos Julia, ella no come salchicha No tengo tiempo para hacer la papilla Que pique algo ¿Quieres? Está bien, yo la calentaré Como quieras Dime la verdad, ¿es cierto que tú dejaste que no fuera al cole hoy? Ah, sí Tendremos un día de chicas Como en las películas Iremos al parque o al cine Podríamos ir el fin de semana Todos juntos El fin de semana No podré Me habré ido No entiendo ¿A dónde vas? Se decidió adelantar El rodaje de la nueva temporada ¿Qué? ¿Estás bromeando? Ella te esperaba demasiado tiempo Dime, cariño Es mi trabajo Lo sabes No te entiendo No te entiendo Ella necesita una madre Yo una esposa Y no media jornada Sino completa Dime, por favor Si sabías con quién te casabas ¿Sí o no? Está bien Pues bien Katia, ¿sabe acaso que te vas? ¿Ella lo sabe? ¿Mamá? ¿Te vas? No, mi gatita Hoy no Hoy iremos al parque ¿Te acuerdas? Y te pondrás el vestido más bonito Déjeme presentarle A nuestro querido Vanya Ella será tu profesora Nina Ivanovna Hola Buenos días Nina Ivanovna Es muy buena profesora Y excelente persona Estoy seguro De que se harán amigos Bueno Ya veremos Bueno No les molestaremos más Oye Tienes un cuarto muy acogedor Guau Tienes tantos libros ¿Sabes leer? Ah Qué bien Vaya Además escribes tan bien Oye Tal vez también sabes contar Hasta cien Entonces No tengo idea de lo que te voy a enseñar No nos queda más que jugar ¿Qué juegos te gustan? El ajedrez ¿El ajedrez? ¿En serio? ¿Y sabes que la partida de ajedrez más larga es de 5949 movimientos? ¿Sabes jugar al ajedrez? Lamentablemente no ¿Qué tal si concluimos un acuerdo profesional? Tú me vas a dar clases de ajedrez Y yo te voy a enseñar lo demás De acuerdo Ya Queda por decidir Quién va a dar la primera clase Yo me retiro Entonces yo Venga Coloca las piezas Espero mucho que no te vaya a decepcionar Mamá Le hice mate a Nina Ivanovna ¿Ah, sí? Muy bien También estudiamos polígonos Y leímos poemas épicos ¿Y sabes cuántos años estuvo Ilya Murmets Tumbado en la estufa? ¿No? No lo sé Treinta y tres años Eso es todo por hoy Vanya hizo un buen trabajo Puede descansar El niño va a descansar por la noche Ahora viene el profesor de chino Tiene que repasar el material Bueno Si hace falta Marina Alexirna Creo que deberíamos modificar la agenda de Vanya Para que tenga tiempo libre Incluso en las escuelas hay recreo Soy yo quien planifica su agenda Tenga sus propios hijos y hágales recreos Sí, por supuesto Hasta luego Nina ¿Cómo se siente ser profesora privada? Gracias Me voy acostumbrando Ay, parece que le veo ojos tristes ¿Acaso Marina no está contenta de que Vanya no esté en Harvard? No debería heroizar tanto Es muy probable que esto suceda próximamente Vanya es uno de los mejores alumnos que he tenido De hecho, el único que tengo ahora Yo también podría ser su alumno Prometo ser un alumno ejemplar No creo que a Sergey Vladimirovich le vaya a gustar que le quite el tiempo a su asistente personal Me voy Cualquier cosa, aquí estaré Gracias A ver Esto lo he empacado Y esto también Ah, me falta esto Si te vas, pediré el divorcio Te juro que lo haré y además te quitaré a la niña ¿Ah, sí? O sea, en vez de ayudarme, me das ultimatums Ya tengo suficientes problemas Juliana, nuestra hija es la que tiene problemas Ella y no tú De verdad no lo entiendes Por fin me ha tocado un papel principal Estoy harta de actuar en las fiestas infantiles Y tú no me apoyas nada Entiendo Felicidades Significa que estarás de maravilla ¿Y qué pasará con ella? Ay, mi gatita ¿Esto es para mí? Es maravilloso ¿Esta soy yo? Puedo ir contigo Mi niña No llores Volveré muy pronto El taxi ya ha llegado Sentémonos antes de que yo me vaya Katia, apresúrate Más rápido Yo no quiero ir ahí ¿Cómo dices? ¿Cómo que no quieres ir? ¿Por qué? Cuéntame, princesa ¿Alguien te lastimó? ¿Es la nueva profesora? ¿Ella también es mala? No No, es buena Y Nina Ivanovna También era buena No entiendo Y yo dije que era mala Que ella me había Empujado Pero ella no lo hizo ¿Por qué lo hiciste Katia? ¿Por qué lo hiciste Katia? ¿Por qué hiciste todo eso? Katia Es que Me asusté Pensé que me iban a regañar Y mi mamá jamás iba a venir Yo soy mala No Amor mío ¿Qué? Todo irá bien Tranquila Lo arreglaremos juntos ¡Ajá! Aquí está A ver, ya está Yo tiro la toalla Es imposible jugar contigo Me encuentras muy rápido Ahora le toca contar a usted Un momentito ¿Y cuándo vas a escribir en tu cuadernillo? Pero Nina Ivanovna Por favor Por última vez No No se puede Por la más última vez No De ninguna manera Por favor Por última vez Se lo juro Por favor Por favor Por favor Solo una vez más ¿Me lo prometes? Sí, sí, claro Está bien De acuerdo Pero no mire Por favor Ni lo pienso hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro mil Diez billones Voy a buscar Lo siento Usted me ha asustado mucho No quería asustarla De verdad ¿Qué hace aquí? Tienen una clase, ¿no? Sí Pero Vania se cansó Y decidimos jugar al escondite ¿Por casualidad lo ha visto? No De hecho No le pagan por jugar Marina Yo Búsquelo en mi oficina Le gusta esconderse ahí Gracias ¿Te parece bien regañarme Delante del personal de servicio? Esta persona Enseña a nuestro hijo Dime ¿Qué es lo que te pasa? No te entiendo ¿Por qué te comportas así? ¿Yo? ¿Crees que tú eres un santo? ¿A dónde se habrá metido Este niño tan travieso Que hace tiempo Debería escribir En su cuadernillo A ver Yo te veo Sal de ahí El perdido Venga Es hora de que estudies Te escondes tan bien Que llevo años buscándote ¿Qué es? A lo mejor Se cayó del escritorio De tu papá ¿Vamos? ¿Puedo tomar un jugo Con galletas? Ahí va De nuevo Primero escribir Y luego los dulces Vaya ¿Ya estás listo Para ocupar El lugar de papá? Excelente Vaño, cariño Prepara los cuadernillos Ahora voy Tengo que hablar con usted Encantado de estar a solas Con usted Pero esto no es un lugar Muy romántico En el despacho De Sergi Vladimirovich Vi Un analgésico Muy fuerte Se prescribe Para enfermedades graves ¿Sabe si tiene algo? Sabe Lleva varios años Luchando contra el cáncer Pero no se lo diga Absolutamente a nadie Nadie debe saberlo ¿Y qué dicen los médicos? No lo sé, Nina No lo sé Está bien Ya voy, ya voy No tengo buenas noticias Sergi Vladimirovich Esto es más que serio La enfermedad volvió Prepárese Comenzaremos la quimioterapia ¿Es posible evitarlo? Esta vez no Estoy agotado Estoy harto Esto le ayuda a prolongar su vida Mi vida debería haber acabado Hace ocho años En aquel accidente Usted solo está prolongando mi tortura Sergi Vladimirovich Yo hago todo lo que puedo Sí, entiendo Entiendo todo Discúlpeme No quería ofenderle Pero si realmente desea ayudarme Le pido por favor que haga Una prueba de predisposición genética De esta enfermedad a mi hijo No me gustaría Que tuviera los mismos problemas que su padre Por supuesto Eso es una buena decisión Pero tendrá que hacer la quimioterapia Lo pensaré Cuéntenos ¿Qué tal va con Vania? Muy bien Vania Es un niño muy inteligente Pero voy a ser sincera El nivel de desarrollo que tiene No es suficiente para la vida adulta No me lo puedo creer Vania está rodeado de gente maravillosa Los pedagogos Los conductores El personal de limpieza Pero a esta edad Es muy importante Que se comunique con sus coetáneos Él sí se comunica con sus coetáneos Va a los cumpleaños De los hijos de nuestros amigos De sus amigos Sin embargo No tiene oportunidad De elegir por su cuenta Su círculo de amistades No entiendo No conoce la vida fuera de casa Me temo que en el futuro Lo esperan desagradables sorpresas Y decepciones Eso es inevitable Marina, atiende Quiero decir que Uno puede saber a la perfección Cinco idiomas Pero no ser capaz De pedir ayuda En su propio idioma Cuando llegue el momento Cuéntenos ¿Cuál sería la solución? Creo que el niño Debe estudiar en un colegio común ¿En un colegio común? Tenemos otras posibilidades Gracias a Dios Y si lo enviará al colegio Sería un internado inglés Perdone, pero se mete En los asuntos Que no sean suyos Perdón Tiene toda la razón Son padres Y esas cosas Las deciden ustedes Gracias ¿Qué? ¿No puedo expresar mi opinión? ¿Ya te acostaste? Ajá Pero no apagues la luz Veamos La última vez Me dijiste Que no tenías miedo De la oscuridad Sí, pero Es que ¿Sigues teniendo algo de miedo? Yo también Lo que más miedo nos da Es lo que no se ve Vamos a verlo A ver Aquí tenemos A tu caballo fiel También una pistola Ajá Y también un gato Mulato Basta ya Estás de broma No, es pesante Ahí hay solo juguetes Hay muchos lápices Y zapatillas Sí Una zapatilla Me asustó Papá ¿Qué dices? Una zapatilla No puede asustar Tienes razón No asusta Entonces, ¿qué? ¿Eres más valiente que yo? Ajá O quizá más astuto Recuerda esto Los miedos desaparecen Cuando tienes el coraje De superarlos Si algún día Yo no estoy a tu lado Sigue luchando Y supera tus miedos ¿De acuerdo? Está bien Acuéstate Y a dormir ¡Vamos a tu lado! Un padre tiene dos hijos. Cada hijo tiene tres hermanas. ¿Cuántos hijos hay en esta familia? ¿El problema lo tienes claro? Sí. Anótalo en breve y resuélvelo. Ahora vengo. Sí, dígame. Hola, soy el padre de Katia. De Katia Kovalova. ¿Podemos hablar un momento? Oiga, ¿qué quiere de mí? Ya no trabajo en el colegio. Su esposa puede estar contenta. Nina Ivanovna, Katia me contó cómo sucedió todo realmente. Lamento que las cosas hayan salido así. ¿Podemos vernos en algún momento? ¿Pero para qué? No lo entiendo. Lo que pasó, pasó. Disculpenme por insistir, pero de verdad es importante. Por favor. De acuerdo. Le voy a enviar mi dirección. Cuando estés... Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Tengo la respuesta, Nina Ivanovna. ¿Cuánto? Cinco. Bien hecho. Súbase al coche, por favor. De verdad, tengo muy poco tiempo. No entiendo por qué lo necesita. Escúcheme, yo tengo la culpa. Discúlpeme, me gustaría arreglar esto. ¿Qué en concreto? Permítame ayudarla a volver al colegio. Oh, por desgracia, esto es imposible. Ah, entiendo. Aquí tiene mejor salario y mejores condiciones. No, usted no lo entiende. Se necesitan años para construir una reputación. Y ustedes arruinaron la mía en un instante. ¿Por qué quiere que vuelva al colegio? ¿Para liberarse de los remordimientos de consciencia? No es solo eso. Katia tiene un problema con los niños del resto de la clase. Parece que no la aceptan. ¿Quiere que vuelva al colegio para que el conflicto se resuelva? Sí. ¿Sabe qué? Esta es una buena elección para Katia. Entenderá de una vez por todas que mentir es malo. Además, estoy segura de que la culpa la tienen usted y su esposa. Lamento de corazón haberle causado tanto daño ahora y hace ocho años. Incluso si no desea volver al colegio, me esforzaré para que pueda encontrar un trabajo con buenas condiciones. Demonios. Demonios. ¿Nina? ¿Sí? Perdón por meterme donde no me llaman, pero... ¿Es su esposo? No. Es un conocido. Pero es por culpa de él y su familia que me despidieron del colegio. Bueno, mírelo por el lado positivo. Ahora está aquí con nosotros. Vanya te adora. Vanya es un chico maravilloso. Tenemos una clase. Me voy. Me estará esperando. Y ya nos veremos. Sí, sí, claro. Venga. Venga. Lo siento, cielo. Me retrasé. Vamos. En nuestra casa el personal no hace cosas arriesgadas al trabajo. Perdón. Esto no volverá a suceder. Sí, haga el favor. Marina. ¿Qué clase de ejemplo le da Vanya? Es por eso que solo piense en los juegos. En vez de estudiar. Me retrasé solo tres minutos. Recompensaré este tiempo la próxima clase. Tendrá que recompensarlo con dinero y no con el tiempo. Y no es poco. El dinero que le pagamos por enseñar a nuestro hijo. ¿Quieres dejarlo? ¿Qué? Sirvi Vladimirovich. Papá. Papá, ¿qué te pasa? Papá. Sirvi Vladimirovich. Espierta. Llama a una ambulancia. Ya, ya voy. Por favor, Martina. Llama. Por favor. Papá. ¿Qué te pasa, papá? Papá. Hola. Ambulancia. Bueno, ¿cómo se siente hoy? ¿Estar listo? Usted es el médico acá. Entonces digo que sí. Dígame, ¿llegó la respuesta del centro genético? Sergei Vladimirovich. La quimioterapia es una carga seria para su organismo. Será mejor que se cuide y posponga... Enséñemelo. Sergei Vladimirovich. Deme la mano. Será mejor que posponga los asuntos urgentes. Andrei, consértame una cita. Con mi abogado. Está bien, Sergei Vladimirovich. ¿Ahora puedo? Discúlpame. Póngase cómodo. ¿Quería verme? ¡Nina Ivanovna! Vale, cariño. Un minuto. Ahora voy. Aquí tiene el resto del sueldo por este mes. Ya no necesitamos sus servicios. Pero estamos a la mitad del año escolar. ¿Qué hay de Vania? No se preocupe por él. Ya nos las arreglaremos. Sin su ayuda. No. Sergei Vladimirovich se encuentra mal. Ahora no está para esas cosas. ¿Cuándo tengo que salir de aquí? Lo antes posible. Entendí. Voy a despedirme de Vania. No hace falta. No creo que se despidiera de los niños cuando se iba del colegio. Formalice el divorcio tan pronto como sea posible. Me gustaría que mi esposa se quedara sin nada. Esto está estipulado en nuestro acuerdo prenuptial. Así se hará, Sergei Vladimirovich. El único problema... Deberá aportar una prueba de infidelidad. Sí, está en aquella mesa. En ese caso, no habrá problema. Además, me gustaría que mi hijo... Me gustaría que Vania... Me gustaría que recibiera una pensión hasta la mayoría de edad. Andrej le ayudará con eso. Por supuesto. Tengo, además, otra petición. Mi hijo estudiará en una escuela normal. En la clase de Nina Vilova. Andrej, haz todo lo posible para que Vania vuelva al colegio cuanto antes. De acuerdo, Sergei Vladimirovich. ¡ traumaje! ¡ a dejarte! ¡ a ver! ¿Qué haces aquí? Ilya, vamos, despierta. Uy, Nina, lo siento. Vaya, me quedé dormido. Ya veo. Pero me pregunto, ¿qué haces aquí? Nina, por favor, no te enojes. Vino su madre, mi suegra y entre las dos me empezaron a atacar, me dejaron la cabeza como un bombo. Perdóname, ya me voy de acá. Sí, hazme el favor. Ya me voy. Suave, suave, cuidado. Espera. ¿Viniste en auto? Pues sí. ¿Estás loco? ¿Ibas a manejar? Ve a dormir en el sofá, te irás por la mañana. Ya está, ve por favor. Nina, tú eres una persona... Que te vayas, por favor. Siempre lo supe. Por fin, te he extrañado tanto. ¿Dónde has estado? Espera, espera. No es el mejor momento ahora. Dejemos esto a un lado. Sé lo que necesitas. He dicho que esperes. Tenemos que hablar. Tengo malas noticias. ¿Qué? ¿Él murió? No, pero sería mejor que se muriera. Para. Es mi esposo aún. Pues eso es. Se va a divorciar de ti. ¿Qué dices? Pidió un examen genético. No sé por qué lo hizo, pero el caso es que después de hacerlo, pidió el divorcio. Ay, no. Esto no puede ser. Ahora no. Mamá, ¿cuándo vamos a cenar? Sí, sí, cielo. Espera un poquito. Mamá, ¿qué pasó? Sí, está todo bien. Estoy un poco cansada. Ve a jugar. ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Es Vanya, hijo mío? ¿Y tú qué crees? ¿Pero por qué no me dijiste nada? Esto no habría cambiado nada. Tengo todo el derecho del mundo a saberlo. Pues ahora lo sabes. ¿Y qué, André? ¿Te casarás conmigo? Ahora soy una novia pobre. No apresuremos las cosas. Ya pensaré en algo. Sí, hazlo. No, no. No, no. No, no. No. Dios, ¿estás loco? ¿Qué dices, Nina? No somos extraños Fuera, fuera ¿A dónde quieres que vaya? ¡Lárgate de mi casa! Nina ¡Rápido! Tranquila, por cierto, la mitad de la casa es mía ¡Ve con tu esposa y tu suegra! ¡Lárgate de aquí! La cocina es pequeña, pero es muy buena Y aquí está el salón Pasen, por favor Las ventanas dan al patio Sí Eso está bien ¿Y por qué lo vende? Me divorció de mi esposo Tenemos que repartirlo La verdad, no sé El apartamento no está mal Pero... Tiene muy mala energía ¿Cómo? Verá, lo que quiero decir Es que se nota que se divorcian Ah... Y... Y... ¿Qué descuento quiere por esa energía mala? Un 10% Lo siento, pero no Es una pena Piénseselo de todas formas Si cambia de opinión No duden en llamarnos Hasta luego Y ámenos Adiós A ver... ¿Y qué zapatos se habrá puesto? ¿Qué quieres de él? ¿Qué? Tenemos un hijo ¿Cómo te atreves? Yo sé que te hicimos mucho daño Perdónanos, por favor Déjalo en paz Vive tu vida Y déjanos vivir la nuestra ¿Qué? Buenas tardes Han venido para ver el apartamento Acepto hacer el trato Que me propusieron Pero bueno, ¿cómo es que no subiste a mi oficina? Venga, vamos, te prepararé un café No, 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 ya conozco bien tus cafés Mira, aquí tienes una remisión de denuncia Y una solicitud de reinstalación en el trabajo Dime amigo, ¿qué es lo que te importa tanto de ella? ¿O tienes acaso intereses personales? ¿Pero qué intereses? Tengo problemas No eres el primero en pedirlo Un hombre importante también lo hizo Pues muy bien Lo importante es que vuelva a la escuela Haré lo que pueda Te debo una, gracias Ya, me la cobraré Venga, lárgate Hola Nina Ivanovna Buen día Tengo buenas noticias Me han llamado del departamento Los Kovaleov han remitido la denuncia en su contra ¿En serio? Si no le importa, estamos listos para contratarla de nuevo ¿Qué le parece? ¿Está usted de acuerdo? Sí, claro Entonces la esperamos el lunes De acuerdo Gracias Hasta luego, Nina Ivanovna ¡Sí! Atrápame Atrápame Es mi lugar No me vas a atrapar Vamos a empezar la clase Hola, niños ¡Hola! Siéntense, por favor ¿Les gustan las sorpresas? ¡Sí! Silencio Nina Ivanovna ¡Nina Ivanovna! ¡Sí! ¡Nina Ivanovna! ¡Qué bien! Muchas gracias Sí, sí Nina Ivanovna Los extrañé mucho Pero ahora vuelvan a sus asientos ¡Yujú! Ya hablaremos después Venga, ya hablaremos después Venga, venga, venga Tenemos que empezar la clase Ya, cálmense Yo también me alegro mucho Entonces, ¿qué? Hola ¿Qué tal? ¿Empezamos la clase? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 ¡Quiero empezar la clase! Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se encuentra de ánimos? Verá, más o menos Y las cosas van a peor a juzgar de su cara Sí, así es A usted nunca se le escapa nada, ¿cierto? Lamentablemente El tratamiento tradicional no le sirvió de ayuda Podríamos probar un nuevo método Pero... No tiene sentido, ¿no es así? Lamentablemente, solo alargaría su vida un poco ¿Por cuánto tiempo? Un año como máximo Ay, perdón No sabía que estaba de ronda Tenemos un paseo, según el plan No pasa nada Ya casi hemos terminado Entonces, dígame ¿Qué hacemos con el nuevo tratamiento? No prolonguemos más la agonía ¿El transporte está listo? Súbase, por favor ¿Acaso le parezco inválido? Llévese eso Acérqueme el celular Pero si no es un discapacitado Entonces puede alcanzar su móvil usted mismo ¿No le da miedo perder el trabajo? Bueno, hoy esto no va a suceder El día de trabajo ya ha terminado Mis jefes se han ido Mientras tanto, podría llevarle a dar un paseo Le va a despejar En ese caso, no lo puedo rechazar Andrei Tráeme al abogado Quiero cambiar el testamento Vaya ¿Y por qué tienes la cabeza agachada hoy? ¿Qué ha ocurrido? Niene Ivanovna ha vuelto Ah, ya entiendo Te da vergüenza Vergonzosa No te preocupes ¿Todo bien? Por cierto, ahí viene Hola Buenas tardes, Niene Ivanovna Un momentito Sí, sí, claro Buenas tardes Quería agradecerle Extrañé mucho el colegio Gracias Gracias a usted que está de vuelta Nos alegramos mucho de ello No se parece mucho a la alegría ¿Verdad, Katia? Parece que son remordimientos de conciencia Ya veo Katia, basta ya Hagamos las paces Ay, qué lástima Qué lástima Yo quería hacer una obra de títeres mañana Necesito un asistente Petrushka Y no sé dónde lo consigo ¿Petrushka? Yo podría ser Petrushka Lo tengo en mi casa ¿En serio? Te lo agradecería muchísimo Me sería de gran ayuda Y se lo digo en serio Entonces tráelo mañana al cole Perfecto Quedamos en eso Ivanovna ¿No le importaría venir con nosotros a comer pasteles? Queríamos salir a dar una vuelta por ahí Podríamos celebrar su regreso con una taza de café Me encantaría, pero no puedo Me tengo que ir Disculpe Entiendo Nos veremos mañana, ¿cierto? Sí, claro Mañana nos veremos Está bien, excelente Mañana un día nuevo en el cole Bien, hasta mañana Adiós Adiós Sí ¿Todo bien? Vayamos a casa No, en serio No lo digo para complacerle Es la verdad Ya está, ya hice las correcciones Podríamos comprobarlo juntos de nuevo Su hijo Iván Rykov recibirá un sustento mensual Hasta que alcance la mayoría de edad Después, él recibirá el 10% de todos sus bienes Y el 10% de las acciones de la empresa El 30% irá destinado a la fundación de ayuda a pacientes con cáncer El resto de las acciones y bienes se los deja en herencia a Nina Ivanovna Así es Agregue una cosa, por favor En agradecimiento de los años de vida que me ha dado Sergey Vladimirovich Eso es una gran suma de dinero Entiendo que le esté agradecido a esa señora Pero, ¿qué pasa con su esposa? Sí, de hecho Hablando de mi esposa Me prometiste acelerar El proceso de divorcio Sí, estoy en ello Disculpe De hecho, el abogado me está llamando No les molestaré más Sí, ya lo ha firmado Para ti no hay nada Demonios, Marina Él se lo da todo A la profesora de Vania Nina Velova Marina, cálmate Cálmate Yo tampoco doy crédito Ya pensaré en algo Te lo prometo Diga, ¿dónde ponemos esto? En la cocina, por favor Gracias 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 Hola Hola Hola, Andri Nina, estuve pensando No es bueno que dejemos de vernos Sabes, tengo la sensación de que te extraño ¿Te parece si vamos a cualquier sitio? Sabes, es una buena idea ¿Por qué no? Está bien, iré a buscarte Está bien Son, ¿no? Peque Producción Star Media presenta Producción Star Media 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 Producción Star Media